Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te larguen parado, cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol, la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importas, si irá, si irá. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.